Música Por un lado es fabuloso, es el Festival Ultra. Es música que para muchos termina rompiéndonos los tímpanos, pero para muchas y muchos es una oportunidad fascinante de divertirse. Y viva la diversión mientras sea sana, aunque es cara, cuesta 490 dólares la entrada. Y el problema es que hay otro precio muy alto que se puede pagar porque circula la droga. Es un hecho y viene en algunos casos con novedades. Es un gusto decirle bienvenido a un experto en el tema, un hombre que ha dado la batalla por décadas. Fue inspector general de la DEA, se llama Félix Jiménez y está con nosotros. Muy buenas noches, Pedro. Un placer estar aquí contigo esta noche. ¿Qué tan peligroso es esta nueva onda con esta nueva droga? Mira, Pedro, lo que los departamentos de policía y las agencias federales monitorean, o sea, persiguen, es lo que ha pasado en otros festivales. Te puedo decir que en Estados Unidos van a haber 55 festivales de esta índole. Ya han habido cuatro. El primero ocurre en San Francisco, el otro en Boise, Idaho y el último que fue la semana pasada fue en New Orleans. Ahora está el de Miami. Bueno, ya se ha visto un patrón. La nueva droga que posiblemente vaya a aparecer aquí en Miami es una droga que se llama el 2-CV. Es una droga muy vieja. Fue desarrollada en el 1974 y ya fue desarrollada para enfermos mentales, casos psiquiátricos. Ya para el 85 esta droga se llamaba o la llamaban la droga legal sustituyendo al éxtasis. ¿Por qué? Porque el éxtasis en la ley federal y en la ley estatal estaba prohibida, pero esta como era una droga recetada todavía no había sido prohibida y entonces no fue hasta el 1990 que la DEA pudo elevar la clasificación del 2-CV al Schedule 1 para entonces sacarla del mercado y ahí fue donde disminuye la disponibilidad de esta droga. Básicamente desaparece, pero ahora el año pasado en Colombia empieza a resurgir el 12-CV de una forma muy... un polvo muy raro. Es una... le llaman la cocaína rosada, sumamente adictiva y sumamente alucinante que estimula los sentidos de la visión y del tacto. Pero no es cocaína. No, no es cocaína. En Colombia la empezaron a llamar la cocaína rosada. Es el 12-CV, es la misma fórmula que es para venderla en este tipo de actividades como el que vamos a tener este fin de semana. Que por cierto la policía ya dijo que tiene una cantidad de agentes uniformados y una cantidad de agentes encubiertos para tratar de evitarlo, pero es casi imposible, ¿no? Ojalá lo pudieran lograr. Bueno, pero ya la policía está alertada de la posibilidad de la disponibilidad de este tipo de droga. Al igual, Pedro, que ahora hay una nueva modalidad de fumar la marihuana que se llama el wax de marihuana. Que es otra que definitivamente ya empezó a fumarse este tipo de marihuana o de wax en California. En Colorado está totalmente abusada y ya en los Estados Unidos se está utilizando. Y te voy a demostrar cómo es que el proceso de crear el wax de la marihuana es sumamente potente cuando se procesa... Y extraordinariamente peligroso. Y peligroso. Cuando se procesa, el THC, que es el tetrahydrocannobinol, que es el componente químico de la marihuana, se mezcla, o sea, se separa de la hoja de la marihuana y se convierte en un wax que básicamente cuando se ha analizado... Cuando se habla de un wax es como si fuera una especie de cera. De cera, correcto. Y sale al 95%. Lo interrumpo un segundo para dos puntualizaciones. El inspector Jiménez ya lo había advertido que el tema de la legalización de la marihuana iba a llevar a problemas muy graves. Y fíjense que dos estados que estamos mencionando es California y Colorado, donde de una y otra forma se puede comprar marihuana. Y entonces ya no se conforman con fumarla normalmente, sino que la procesan de esta manera que se transforma en un arma letal. Bueno, te voy a mostrar, Pedro, porque esto no es un proceso de enseñarle a la juventud cómo se hace. Esto más bien es un proceso para enseñarle a los padres... Claro, porque los jóvenes ya saben. Exacto. Que estén pendientes de estos utensilios que ellos usan para procesar la marihuana. Es un equipo muy... Simple. Simple. Un tubo de PVC, de pulgada y media, de 8 pulgadas de largo. Se le pone un filtro de café al fondo con una tirilla plástica para amarrar el filtro. Se llena el tubo de marihuana. Ok. Se le llena una onza de marihuana. Para que no se asusten, no es marihuana. No, no es marihuana. Lo que está en la bolsa, pero es parecida. Se le pone un tapón y entonces ellos usan el gas butano y lo ponen en un plato que está en una hornilla de una cocina. Entonces, le echan el gas butano por aquí y entonces ese líquido que va saliendo, lo que es, es la separación del THC de la picadura de la marihuana. Ok. Este proceso, como está en una hornilla, se va cocinando hasta llegar a una pasta... Y se deja largo rato. Tres horas, por lo menos tres horas. Es lo que la hornilla, el calor, consume y carameliza, vamos a decir. Lo condensa. Lo condensa el líquido y entonces sale una pasta que son de una onza, pueden salir dos gramos, no más de tres, que es igualito a esto. Con una potencia de, una concentración. Con una concentración de 95%. Bien, una vez los muchachos jóvenes tienen este producto, entonces, con un pequeño cantidad de esta, la echan en un cigarro de estos ahora... Electrónico. Electrónico, echan esta cantidad dentro del cigarro y queman el producto y crean el humo. Dios mío, pero es como fumar crack. Igualmente. Muy parecido. Esto ya ha ocasionado un sinnúmero de sobredosis, especialmente en el estado de Colorado, donde ya las ambulancias del Rescue tienen un medicamento para cuando responden a este tipo de overdose, inyectarle a los individuos que han recibido el overdose una inyección para poderlos poder de nuevo respirar, para no sufrir el ataque al corazón y morir. Sí, inspector, qué impresionante. Para que las papás, las madres estén muy atentas, cualquier elemento de este tipo que lleguen a ver en la casa, averigüen de inmediato qué está pasando y, por supuesto, no vacilen en hasta incluso hacer una denuncia a gente que pueda ayudarlos, porque puede haber peligro hasta de muerte. Un gusto tenerlo aquí. Un gran honor. Muchas, muchas gracias. Un paréntesis.